Hola mis hermosuras, como esta? Bienvenidos a este su canal. Cuanto tiempo es invernos, hermosura, las he extrañado muchisimo, en serio que este tiempo que tengo ahorita es preciado. Para las que no saben, pues ya soy mamá y mi bebe ya va a cumplir 3 meses este 28 de marzo y estoy super contenta, tengo mucho que contarles y la verdad, empezando otra vez a hacer videos y me estoy acomodando con los horarios entonces este, mi esposo Peracito, que ustedes ya lo conocen bueno, para las que me siguen desde hace tiempo, este, en mi canal de vlogs y eso este, mi esposo ahorita está cuidando a mi bebe, así que pues dije, bueno, vamos a grabar un video y la verdad es que desde la mañana amanecí super inspirada, así con muchas ganas de grabar y de prender la cámara y platicar con ustedes, para estar aquí en el chisme hermosuras pero, me les cuento, tengo mucho que contarles, así que espero que este video no se me haga super largo, pero bueno, igual, como no he subido en 2 meses, creo o algo así el último que subí fue de, que llevo en mi maleta o no, el último que subí fue cuando tuve a mi bebe, de hecho, que lo voy a dejar el link en la caja de descripción por si alguno de ustedes, este, quiere volver a verlo o si tú eres nueva en mi canal, pues bienvenida y para que tengas un poquito de actualización, que es lo que he estado, lo que he estado ausente así que bueno, pues espero que, este, vean mis videos anteriores y bueno, la cosa fue de que, les voy a platicar, como ves que empezó todo desde el 26, yo llegué al hospital, le vamos a ver, es porque a mi, este, se me reventó la fuente ok, para esto yo ya había ido dos días antes al hospital y pensé que se me había reventado la fuente, pero fue falsa alarma entonces, pues, me regresaban a la casa, me regresaban y me decían, vete a caminar, mi hijita, tú no estás lista todavía para tener a tu bebé y yo así como que, pero es que me sale líquido de, de allá y me decían, no, bueno, no es la fuente, este, en sí no me pudieron decir que era porque no sabían ellos, me revisaban y me revisaban y nada y yo, bueno, este, yo seguía caminando, caminaba muchísimo bueno, y el tercero de la vencida, como dicen y fui el tercer día, el 26 de diciembre y me dijeron, sabes qué, se te reventó la fuente porque le dije a mi mamá, es que ahora sí siento o sea, ahora sí, fui a mi cita las veces, las dos veces anteriores que les digo que según pensé que me había reventado la fuente era porque fui al baño en la mañana y tenía el calzón mojado este, ahora sí que hablemos así, ¿no? como que tenía el calzón mojado y bueno, bueno, pues, falsa alarma, ¿no? entonces el tercer día estaba yo en mi cita normal, la regular ya saben de, pues, que te revisan y todo y me estaban checando para ver si cuánto estaba dilatada y me dice la doctora, me dijo porque sentí que salió agüita y dije yo, entonces sí es, porque no me vayan a querer decir que no es mi, este, la fuente, ¿no? y bueno, me dijo, ahora sí estás lista, mujer tienes que ir al hospital, yo voy a mandar la orden voy a llamar al hospital para decirles que vienes de aquí de, este, de la clínica donde yo me estaba atendiendo y me dijeron, ahora sí, se te reventó la fuente y yo, al fin, yes estaba yo tan feliz, nerviosa, ansiosa, desesperada este, ay, no sé súper, súper emocionada, más que nada porque yo iba a querer conocer a mi bebé entonces, este, pues, ya saben ya estaba así como que toda desesperada mis papás estaban aquí, de hecho, ellos llegaron el 22 más o menos, 20 algo y estuvieron aquí con nosotros así que les tocó, ahora sí que todo, yo pues, llegué al hospital efectivamente, llevé mi orden les digo, ahora sí estoy miren, se reventó mi fuente, bla, bla me dieron el cuarto me pusieron, ya saben, los parches esos que te ponen para estar, eh pues, este, revisando a la bebé para estarla canalizando no se puede decir hay otra palabra, pero ahorita no me acuerdo obviamente no estaba dilatada más que dos y de ahí no salía por dos días estuve casi en dos en lo mismo a lo más que avancé fue a cuatro y yo estaba así como que no es cierto las contracciones empezaron creo que el día las contracciones me comenzaron porque como les digo fue inducido entonces me estuvieron, este dando unas pastillitas y después me estuvieron, este poniendo, pues ya saben ese líquido para, para que entrara el cuerpo por el suero entonces, este pues para inducir porque no avanzaba yo para nada y pues eran una miren hermosura yo les puedo decir que las contracciones son cosas serias es un dolor que bueno para que les cuento es un dolor que te hace apreciar ahora si que todo porque dices no puedo con este dolor me iba a caminar este la enfermera me mandó a caminar este del baño no salía hermosura hasta miedo me daba ir al baño porque sentía que si me iba a salir algo porque era un dolor horrible así duré buen rato duré dos días con las contracciones horribles hasta el último hermosura hasta el último momento fue que me decidí agarrar el epidural y fue porque el pedacito ya no soportaba verme así de que estaba yo torciéndome la cama porque las contracciones en serio es cosa seria duelen horrible duelen entonces este me dijo sabes que ya ponte el epidural por favor y yo quería saber hasta donde aguantaba porque dije yo quiero saber lo que es el dolor y lo que es traer un hijo al mundo o sea yo quería sentir eso que nadie me contara ni nada yo quería sentir dije voy a ver hasta donde llego soy mujer así que yo estoy preparada para esto o sea para aguantar y dije voy a ver yo bien este ahora si que bien fregona como que ay porque ese era mi plan dije yo no me voy a poner el epidural o si me la pongo ya será hasta el último cuando ya no pueda y que ya esté cansada y que ya esté así como alucinando y pues a la vez a la vez está mal porque obviamente no tienes que sufrir a tal grado verdad así como de dolor que dios ya puedo me ando desmayando pero yo quería sentir ese ya saben esa sensación ese dolor y es algo súper doloroso pero es súper bonito al final del día es como la recompensa llegó así y bueno pues me pusieron el epidural y por el motivo fue de que de hecho puse una foto en mi instagram y alguna persona me puso ahí que el epidural no es como para que dilates obviamente es para que no sientas los dolores y pues obviamente te la ponen atrás en la espalda ay hermosuras eso fue otro rollo me pusieron el epidural este ya cuando decidí dije ok pues me la pongo pues ya no aguanto estoy súper cansada estoy débil ya estaba así como que dije no voy a no voy a poder traer a mi hija este pues parto vaginal porque ya estaba no voy a poder pujar dije no voy a poder estoy agotadísima entonces yo por un momento si pensé que me iban a hacer cesárea porque ya ven que cuando dil a mi cuando estás que se te reventó la fuente al menos lo que me pasó a mi este ya no te pueden estar revisando este eh tanto porque ya pueden traer una infección saben aunque la enfermera traiga guantes y sea lo más limpio del mundo ya no te pueden estar revisando tanto a ver cuánto estás dilatada porque te puede entrar una infección porque ya el bebé no está protegido pues entonces hagan de cuenta que cuando me revisaban era como que por favor yo así como que ya por favor que esté dilatada algo que avance nada me revisaban me revisaban y era te hacen dos lo más que llegué fue a cuatro y yo no puede ser es que es que no está pasando y fue cuando decidí sabes que me dijo la enfermera haces bien el polo telepidural porque así tu cuerpo se va a relajar este te vas a descansar y tu este saben era lo que me hacía falta porque yo estaba demasiado tensa porque con las contracciones te tensas o sea al menos en mi me pasó eso estaba yo así como que apretada no no por eso no dilataba entonces dije ok vamos a ponérmela y cuando llegó el momento que me pusieron lipidural que tuve al mejor albado tuve al mejor doctor que me puso lipidural bien paciente en serio porque yo estaba temblando o sea estaba temblando y cuando a uno le pone lipidural no te puedes mover para nada porque puede haber consecuencias graves entonces tienes que relajarte estar respirar profundo y decir ok no me voy a mover y este doctor me como que me dio confianza me dio esa seguridad aunque si batalló bastante porque como les digo yo estaba temblando así de que era normal que temblara no es que tuviera frío es como que mi cuerpo si estaba reaccionando es algo super raro pero este a mi no me tuvieron que sentar yo se que algunas las sientan yo estaba de lado y estaba volteada para que me pudiera poner lipidural entonces te hacen como en forma de feto y pues te aplastas la panza y es como que no es la mejor posición pero pues tienes que tienes que hacerlo no el lipidural después de como unos 20 minutos yo creo de que estaba el doctor ahí conmigo de que no te muevas y te por favor porque si no se te puede ir a la cabeza y puede haber consecuencias graves y yo así como que ok voy a tratar y mi esposo estaba a un lado de mi y me decía relájate no te muevas mira no te muevas y yo así como que me pusieron el lipidural y pues ya sentí así como que el efecto así como que ya me decía mi esposo mira ahí viene una contracción y yo así como que ¿qué? no lo sentía así como que bien relax y yo estaba así ok yes esto es vida para entonces pues ya me habían puesto la sonda porque obviamente no sientes las piernas entonces no puedes estarte levantando al baño hermosuras yo sentí algo tan tan feo que nunca había sentido en mi vida o sea fue otra cosa aparte de las de las contracciones esto fue así como sentí te lo prometo a la que me está mirando ahorita prometo que sentí que me iba a ir o sea sentí como que me estaba así como que no sé horrible y es porque se me bajó la presión hermosura se me bajó la presión hasta el tope y la enfermera yo nada más escuché a la enfermera que vino y me dijo regresa a mi regresa a mi y me puso el oxígeno y le llamó al doctor y y volvieron a sacar a mis papás y el paracito se quedó ahí y dijo va a estar bien va a estar bien se me bajó la presión horrible me pusieron el oxígeno por buen rato y le dijeron a mi esposo que no me dejaran que me durmiera porque querían saber cómo iba a estar reaccionando y creo que me pusieron otra medicina también y el doctor llegó al cuarto y miró ni siquiera me tuvo que revisar ni nada él no más miró todos los aparatos ya saben que le tienen uno ahí este dijo es que está deshidratada está deshidratada y por eso es que se me bajó la presión entonces dijo está deshidratada y me tuvieron que poner otra como les digo otra medicina para pues hidratar mi cuerpo y eso porque ya no podía tomar agua ni nada de eso entonces este tuvieron que recurrir a medicina y ya saben cosas de esas que te ponen por el suero y eso sí fue un susto la verdad porque es como que no esperas que yo pensé dije a lo mejor la la epidural me cayó mal o algo pero fue porque estaba deshidratada entonces hermoso nos llega lo bueno que me revisan para ver cuánto estaba dilatando y estaba ocho ok y yo este y ya me volvieron a revisar y ya estaba diez y yo uy pues ya estoy lista dije yo ya estoy lista para tener a mi bebé y me preguntaron ¿quién quieres que esté en el cuarto de parto? le dije solamente a mi esposo y mis papás tuvieron que salir y estaba mi esposo la doctora la enfermera y la otra que ya saben que limpia el bebé y que la pesa la mide y todo eso duré treinta minutos pujando hermosuras y así salió Valeria fue más largo el proceso este de la inducida que si los dolores y que si esto y que si lo otro que lo que pujé la verdad déjenme les digo algo que es súper sincera el en si el pujar no me dolió tanto ¿saben? este como que lo disfruté y antes de de que llegara el momento de que iba ya a pujar para tener a la baby era como la enfermera que tenía que se llama Ana súper linda este me estaba enseñando cómo cómo respirar y cómo pujar que obviamente lo estaba haciendo mal porque pues ya saben súper meriza no sé ni qué onda este ya cuando estás en el momento porque si leí este ya saben los libros o las clases de la más y todo eso pero ya cuando estás en el momento es como que todo se te olvida estás en blanco entonces ella me estaba enseñando a cómo respirar y cómo pujar y ya saben para que no me cansara tanto porque no sabía en cuánto tiempo pues iba a ser el este en sí el parto verdad pues trataba de hacerlo bien y me decía no mira así mira que no sé qué y yo ok bueno me decía ok ahorita voy a regresar para hacerlo otra vez y yo sí ya estaba descansando y así tratando de pues de aprovechar lo más que pudiera no de de estar como tranquila y eso y cuando llegó el momento que de que iba ahora sí pujar en sí de que iba a tener a mi bebé lo hice así como si hubiera tenido una clase de una semana saben este así como si yo fuera pro acá fue de 30 minutos es todo lo que duré para para tener a mi bebé y cuando la tuve lloré como no tiene ni idea el pedacito estaba volando a mí o porque él estaba deteniéndome esta pierna y la enfermera estaba de este lado y la doctora ya saben está aquí este pues para recibir al bebé es es no sé es como algo hermoso cuando la tuve en mis brazos dije yo no puedo creerlo estoy soñando o sea al final del día la tuve como yo siempre quise este desde el principio que estuvo embarazada y que me dijeron no pues parece que tú si la puedes tener natural todo se ve bien esperemos que todo siga igual y ya saben ninguna complicación como para decir vas a tener necesario o algo así yo siempre dije ay ojalá ojalá que la pueda tener natural porque quiero ver quiero saber y quiero disfrutar y gozar el momento de lo que es pujar y tener a tu bebé ¿no? y gracias a Dios así la tuve este mi baby de volada lloro me la pusieron en mi pecho y es de los momentos más hermosos e inolvidables en serio que no no se puede describir ese momento y es algo hermoso hermoso si ustedes van a ser mamás o si ya son mamás primerizas y todo ¿me entienden? de todo me olvidé si me tuvieron que cortar un poquito para ya saben casi la mayoría de las mujeres no se hacen eso y yo cuando tenía mi bebé en mi pecho yo miré como la doctora estaba haciendo así ¿no? como que y yo así ¿qué está haciendo? no, ni por aquí porque la verdad yo estaba en la baba con mi bebé yo la estaba mirando y mirando dije por Dios es mía y este bueno no seras después de que ya tuve mi bebé me dejaron salir hasta el 29 de diciembre hasta como a las 7 de la tarde yo tenía tanto miedo porque ya no tienes a las enfermeras ya no tienes a la doctora que está ahí que si ocupas algo que si la bebé está llorando van y te ayudan y que te puedo este ayudar o que te puedo orientar o es saben es tienes todo ahí y acá cuando llegas a tu a tu hogar es total me dio depresión postparto hermosas y es algo que he estado lidiando aún no no tanto como al principio pero aún lo sigo como que temiendo así este ya saben eso no toma tiempo ¿no? este para que se vaya poco a poco pero yo quería aprovechar ahorita que estoy aquí con ustedes y quería aprovechar porque yo sé que muchas mujeres y me gustaría decirles y pues no sé que contarles como mi experiencia este que se atiendan por favor que se atiendan a mi me atendieron porque si a mi me dio cañón digo no es como que no quería tener a mi bebé o que no quería estar con mi esposo porque ya yo sé este he leído muchísimo y me han dicho en las citas que yo voy a las consultas que me que he tenido este me han dicho que hay diferentes depresión postparto hay veces que la mujer no quiere atender a la bebé y o hay veces que no quiere tener cerca al esposo este y no puedes dejar de llorar y a mi me dio esa de que no paraba de llorar lloraba por todo yo miraba a mi bebé y lloraba le cambiaba el pañal y mientras que estaba cambiando el pañal en vez de disfrutarlo y de estar con ella platicando o de decirle cosas bonitas estaba yo llorando este y mis papás cuando se fueron este ellos se fueron como ah como el primero de enero quiero pensar algo así y mi esposo el peracito tuvo que regresar a trabajar obviamente porque alguien tiene que trabajar ¿verdad? ahora sí que tenemos que trabajar a fuerzas este pues yo me sentí que la casa se me venía encima dije yo es que si hago algo y es que si no me quiero levantar de la cama para atender a mi bebé o si le hago o si ella este se pone mal o si la lastimo yo no sé es como me pasaban miles de cosas por mi cabeza y yo sufrí cuando me quedé sola sufrí lloraba 24 horas entre hermosuras algo feo yo por eso quiero aprovechar ahorita que estoy en esta este con ustedes y que si tienen alguien conocido o si tú vas a ser mamá y si eres primeriza o si ya tienes a tu bebé y no quieres aceptarlo o no te das cuenta que tienes depresión posparto platícalo con alguien y de verdad busque ayuda porque esto no es un juego y la verdad es que cuando a mí me atendieron me dijeron tú tienes que estar bien para que estés bien para tu bebé porque ya teniendo alguien este no es ya teniendo un hijo ya no es chiste o sea tienes que estar consciente o enfocada este y pues ya no hay de otra verdad entonces yo les sugiero que se atiendan hermosuras porque en serio que no dejen pasar más tiempo atiéndanse platíquenlo con alguien y acérquense a alguien que les pueda ayudar y es lo que yo hice este en la clínica donde me estuve atendiendo por lo de mi embarazo y eso de hecho es en el mismo lugar donde estoy llevando mi bebé con el pediatra y ahí me estoy atendiendo también porque en serio que me ha ayudado mucho y ahorita que les digo ahorita no está tan tanto como al principio y ya no lloro tanto pero al principio sí yo dije es que esto que me está pasando empecé que yo esté feliz y sí lo estaba pero es algo súper raro este el llorar que te dicen baby blues es eso o sea que lloras sin que te consuelen o nada 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 me ayudaba a mí nada 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 era es algo que de verdad no me hubiera gustado no pasar por eso pero ahora sí que el cuerpo ya saben de la mujer y las hormonas y todo lo que le pasa a la mujer en estos cambios tan pues tan drásticos no dejen pasar es súper grave porque déjenme les digo que donde yo me fui a tener este pues me dijeron sabes que este que bueno que te estás atendiendo porque hay mujeres la mayoría un porcentaje grande que pasa por depresión posparto ahora sí que hay ya más alto y se han llegado a suicidar ustedes se imaginan eso o sea es que es algo feo por eso yo les digo y les aconsejo que vayan y se atiendan por favor porque es algo que de verdad no no podemos este ay no sé tenemos que ayudarnos entre nosotras y aconsejarnos pues verdad porque es algo feo ahorita estoy bien estoy disfrutando más a mi bebé este siento que ahora sí es mi momento de este de que ahora sí lo estoy aprovechando y gozando porque sé que los bebés crecen súper rápido así que estoy este cada minuto y cada segundo que tengo en serio lo aprovecho hasta el máximo este así que cuídenseme mucho las quiero les voy a hacer la segunda parte porque quiero obviamente pues presentarles a mi bebé verdad pero ahorita está dormida así que pues dejémoslas que duermo un ratito así que no se pierda la segunda parte les prometo que se los voy a hacer muy pronto porque me encantó estar aquí en la cámara en serio que me relaja y en serio le extrañaba muchísimo así que las quiero muchísimo gracias por verme besos bye bye y Gracias por ver el video.